¿Qué es el califato de Villa Mercedes San Luis? ¿Qué es el califato de Villa Mercedes San Luis? Pero cosa curiosa, había descubierto algo que nunca debió descubrir. Era un figón, era un tipo muy difícil de llevar, estaba tomando una copa, un café con uno y desaparecía con la máquina. Era así él. Y yo creo que tal vez, al igual que ahora se habla de Bordón, que vio algo que no debió, donde siempre se proyecta tenebrosamente la droga en estas cosas, como telón de fondo. No, a veces pudo haber pasado eso. Todavía no existían los horneros. No sé, me imagino que las presiones deben ser tremendas. Ve oscurecerse la estrella de la posibilidad de las relaciones en la 99. Se estaban jugando muchas cosas políticas. En la investigación se pusieron palos en la rueda, no hubo avances. Y me quieren contar cosas que yo con todo gusto las voy a escuchar. Gracias. 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 Bueno, realmente estoy muy agradecido. Es una hermosa distinción que formará parte de todos mis bagajes de recuerdo. A ustedes, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Son charlas pesadas estas de las policiales, pero a veces estemos muy malas, pero es una realidad. Gracias por ver el video.